Muchas gracias. Con el permiso de la mesa directiva, compañera, presidenta, secretaria. Creo que debemos estar orgullosos de que la charrería en sí, el traje de charro, la imagen del charro, de la mujer, como parte de esa cultura, nos da identidad a nivel mundial. O sea, hay un reconocimiento por parte de la UNESCO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, quien ha declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad a la charrería. La Suprema Corte de Justicia de la Nación también se ha pronunciado en la existencia de leyes en concreto que protegen y tutelan el bienestar animal, aun cuando reconoce a la charrería como parte de nuestro patrimonio y sin embargo prohíben su maltrato, por lo que de presentarse o acreditarse este maltrato, la autoridad deberá de proceder en consecuencia. Para la Corte, la charrería es un claro ejemplo de las expresiones culturales que surgen a raíz del encuentro de las culturas que ha ocurrido en nuestro país. Bien lo dice la compañera Alicia Tapia, el traje de charro es algo hermoso, el trabajo que se lleva a cabo para desarrollar, para hacer un traje de charro o de una escaramuza es algo en lo que se apasiona la gente que se dedica a ello. No obstante, creo que debemos puntualizar algunas cosas y para ello me voy a permitir solicitar que en aras de no causar más confusión en este tema, se eliminen de las consideraciones que incluso ha enumerado mi compañera Andrea González como que pudieran representar un maltrato al animal únicamente por cuanto hace a los elementos, en particular a las suertes señaladas, dado que la práctica de la charrería debe de llevarse a cabo en atención y conforme a lo establecido en la Ley de Protección y Bienestar Animal de Quintana Roo en su artículo 40 que establece la prohibición en el uso de animales como blanco de ataque, en entrenamiento de animales adiestrados para espectáculo, situación que no sucede ni se actualiza en la charrería. Esta, la charrería no es un espectáculo en el que el daño al animal sea un elemento distintivo de la actividad, tal y como lo ha señalado la Suprema Corte de Justicia. También quiero solicitar que en aras de buscar un equilibrio, como también lo señaló mi compañera Andrea González, se reforma el artículo 3º para sustituir su contenido por los elementos que conforman el atuendo de la charra, ya que se considera un elemento importante la identidad y el patrimonio cultural de las comunidades depositarias de esta tradición. Para quedar como sigue, artículo 3º, la escaramuza charra es el conjunto ecuestre femenino en la charrería mexicana que consiste en evoluciones coreografiadas a caballo con música de fondo. Los elementos que conforman el atuendo de la charra son la vara, sombrero, botas, una espuela, izquierda, albarda, riendas, es decir, el freno, vestido, crinolina, reboso, moño del cabello y calzonera. Las monturas se les denomina albarda. Pongo a consideración de este pleno esta solicitud y por mi parte es cuanto.